El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me mostraste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca toco? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Si es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juees El problema es que es conmigo Si me mostraste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca toco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Si es que el problema no es que confiarte El problema es que no quieres ¿Y si tú tienes que hacer una pestaña a lo que se está tan lejos? Si te tengo que hacer una pestaña a lo que siempre es que no te atrasa ¿Será en el aire? ¿Era en la pestaña a lo que siempre está tan lejos? ¿No? ¿No? ¿Un número? ¿Estás diciendo esto? ¿Era en la pestaña a lo que siempre está tan lejos? Gracias. 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 Y a mi, yo las cierre, pero ¿sabes?, no lo van a las muchachas. Y los chicas, güey... Esos, estos manguitos que me trae de abuelo y estas venas que me bebía aguadas. Y los chiques, güey. Hablando con el padre, que esta en la casa en vez de estar en el hospital. ¿Cómo va a hacer, no me diga eso, dile que duerma mucho y que...? Si, en ese perdi se ayuno, que esta con los ojos abiertos. Está, desviento. ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias stube! ¡Gracias Stubef4! Se estaba liendo yo me lio conmigo ¡Ah, yo le pongo el taludor así! ¡Que no le pucha, mira! ¡Nimco estás así, ya! immunando para las revistas Clinky le vemos eh, Peppo está todo. ¿iciと produit Enrique, ok, 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 va hacia la yarda a buscar el coche. Enrique, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ok, ok.